Por aquí, Fita. Fita. Madre, no se te oye. Fita. Danos. ¡Tonre! Hostia, esa ha sido buena. Esta fresca. Torre, tío, diario, ya. Tú me has dicho que pico y yo te sigo. ¡Vamos! ¿Cuánto es? ¿Vos raros mierda? Uno a cinco. ¿Con pa? Uno a cinco, cinco vueltas. Uno a cinco, ¿no? No hay dos. ¿Qué es eso? ¡Qué loco! ¿Cómo se surra el estrello? ¡Va a hacer estudio! ¡Hijo de puta! ¡Va a hacer estudio! 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 Mira, mira, mira... Mira, 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 dos, loco... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ahora mismo, lo copeta, claro lo demuestro en frente. Te voy a tirar una rima muy inteligente. La sexualidad de tu madre está relacionada con el parchís. Se come una y se quita pan detrás, vente. Escúchame, compadre, estás soltado ya un buen texto. Pero la verdad que ahora mismo te lo hago perfecto. Y te gano y te dejo el culo semirexto. Me has dado las manos... Vale, todo correcto. Te ha dado la mano el fita, barreto, te has equivocado, puta, rectifica. ¿Te estás dando cuenta cómo vienes, loco? Tengo un flow muy bueno, mírate, lo explico. Eh, 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 que no ves, ¿qué te pasa? Hermano, ¿cuándo viene? ¿Por qué sabes que te encanto? Y la verdad que sobrepasas y tú ya tienes el llanto. Mucho flow, menos mensaje que el levanto por el WhatsApp. Que estás guapo, lo del levanto. Yo me hago siete, luego vente y me levanto. Tú quieres ganarme, me lo hago mientras que descanso. Pero tú eres entre tantas otras tontas que no es para tanto. No es para tanto, pero tú eres un tonto. Y me sueltas tantas y van todos con tinta. Así que cállate, compadre, que el tonre te frinta. Si quieres la rectifico y te dejo el culo, chica. Mira tú, tapudos los miembros de los Frankenstein. Hárales, gitano, gis, y te vas a poner su ley. Eres muy bueno, me hablas de tinta. Capturaste a crack en pa' chupársela luego al sweeping. Eres tonto, y la verdad que ahora mismo yo te lo hago todo bruto. Tú me hablas del Frankenstein, ¿por qué te pego tanta hostia? Te pongo más grapas que la consejería de tu instituto. Ah, que si te follas, homer, dice monkey. Tengo letras como el cabrón Charles Burgosky. Te la meto a los Lewandowski. Soy un negrata diamante como el babi con el barroski. Pero te voy a pegar un viaje y me la vas a chupar si yo traigo el mensaje de Lechoki. Así que no me ganas, tú no has dicho eso. Así que me la chupas y te follo el culo, compi. Tiempo. 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 Se la lleva Fita. Tiempo. Tiempo.